Tu vendrás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrado Me caíste como algo de cielo Y hace mucho yo he estado esperando No llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Y corriendo a caer en tus brazos Esperamos que tú me dirás Como el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con humos, conos de fracasos Las heridas que traigo sacrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacer Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sin ti Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás te lo di Las heridas que traigo sacrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacer Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar